Voy a dar cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno esta mañana. En primer lugar, hemos aprobado la programación de las verbenas tradicionales de los barrios para sus distintas fiestas en este verano 2016. El presupuesto total asciende a 4.295,50 euros. Los barrios sabéis que son La Paz, Casco Antiguo, el Arco de las Nieves y el 1º de Mayo. Y cuando llegue el momento será presentado con los distintos representantes. En segundo lugar, hemos aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arnedo y la Asociación Amigos del Caballo, Valle del Cidacos, para organizar de manera conjunta la cuarta fiesta de la Transhumancia, que sabéis que se celebra cada año por estas fechas y que el Ayuntamiento, la manera en la que colabora, fundamentalmente no es con una aportación económica, sino poniendo a su disposición todo el personal disponible, vallado, todos los materiales que necesitan, los cortes que haya que hacer de tráfico, en fin, todo el trabajo que conlleva. La cesión de la arnedo arena, la limpieza, en fin, todo eso es lo que el Ayuntamiento pone para esta fiesta que imagino será presentada también en rueda de prensa. Hemos aprobado también los padrones de la tasa de agua, de alcantarillado y del canon de saneamiento del primer cuatrimestre de 2016. Son 8.439 recibos y, en cuanto al agua, asciende a 219.170 euros, alcantarillado 67.405 y el canon de saneamiento a 99.100. Hemos aprobado la propuesta de gastos número 26, que asciende a 41.906,21 euros y la propuesta de gastos número 27, que asciende a 9.048,90 euros. Hemos aprobado también la certificación ordinaria número 2 de las obras del atrio del Templo de San Cosme y San Damián y la Calle de los Santos, que asciende a esta segunda certificación a 62.800,02 euros. Hemos también aprobado la devolución de una fianza por autorización de uso del Teatro Cervantes a la parroquia por valor de 300 euros, esta fianza, y que tiene que ver con la actuación, un espectáculo que hicieron el día 9 de abril, que fue un espectáculo, como saben, benéfico. Y, por último, hemos aprobado también el proceso de contratación para la prestación de servicios múltiples en el Teatro Cervantes, pues todo lo que es, como sabéis, las labores de acomodación, todo el trabajo que en estos momentos realiza la empresa Barpal, pues se ha abierto el proceso como se hace cada cuatro años, asciende a 30.578,51 más IVA y es un procedimiento abierto. Por lo tanto, pues se abre este procedimiento. Y nada más, esto ha sido todo lo que hemos tratado en Junta de Gobierno. Gracias por ver el video.